Aníbal Ayala, él es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cacao en nuestro país. Hay una caída de un 20-25% del precio de tonelada de cacao en el mercado internacional. ¿Cuánto es esto, don Aníbal? Porque veníamos de precios prácticamente históricos. Sí, en la historia rompió el récord de más de 11 mil dólares la tonelada. Hoy estamos en 8, 9, así. Entonces, como tú lo calculas, ese 20%, 25% es como 2 mil a 2 mil 500 dólares por tonelada que ha bajado. Esperamos que la tendencia no sea esa, que se mantengan esos precios. Ahora, ¿qué tanto les perjudica esta caída de un 20-25% a ustedes los productores? Ah, es bastante, porque recuerda que eso significaría que estás hablando de 10 a 20 lempiras por libra que pierde el productor en cacao. Entonces, eso es muy significativo, pero creemos que pueden mantenerse estos precios porque, mira, la demanda es tan alta porque la producción no suple esa necesidad. Entonces, podemos decir que ahora mismo no estamos trabajando con precios de bolsa, sino por la necesidad del transformador. ¿Y la calidad del mismo? Y la misma calidad que tenemos nosotros. Entonces, Honduras, geográficamente establecido muy bien, El Salvador y Guatemala necesitan de nuestro producto y ellos demandan este producto por nuestra calidad y vienen a traerlo. Y ahora no están viendo precios, están viendo cómo abastecerse de materia prima. Ahora, ¿con el precio actual siempre es significativo porque da cierta estabilidad a ustedes los productores? Sí, si mantenemos este precio es muy bueno para el productor porque puede mantener a su familia y puede darle salud también a su familia, puede darle educación a sus hijos. Es un buen precio, es un precio halagador para el productor. ¿Nuevos mercados para el cacao hondureño? Sí, lo que pasa es que mercados aparecen, el mismo México está necesitando de nuestro producto, pero ¿qué pasa? No tenemos lo suficiente para abastecer a todos estos mercados. Muchas gracias, Aníbal Ayala, aquí con nosotros, dándonos a conocer esta situación de los precios en el mercado internacional que tiene el cacao y el cual pues ha caído en un 20-25%. Retornamos a los estudios.